El Consejo Superior Policial dispuso la suspensión de sus funciones de seis policías involucrados en la sustracción de una cantidad indeterminada de cocaína en diciembre de 2018 en San Cristóbal. Máxima Anzüeta amplía esta información. Los agentes investigados son acusados de sólo haber reportado el hallazgo de 337 kilos de cocaína en un camión que fue supuestamente dejado abandonado por dos hombres a los que daban persecución en San Cristóbal el pasado 5 de diciembre, mientras que las autoridades manejan la información de que la cantidad de drogas ocupada fue mayor. Es un régimen de consecuencias, el que se sale de las rayas, el que violente la ley, el que haga un debido, que tenga un régimen de consecuencias, porque no es que todo nade nada. Y todo está bajo el proceso de la justicia en este momento. Hay distinto que la mayoría son menófragos que el coronel que fue lamentablemente ultimado en ese hecho. El ministro de Interior dijo que el caso será profundizado. Está llegando a la última consecuencia y ve si hay ramificaciones al margen de esa persona que tuvieron en el lugar. Se recuerda que en el camión se encontraron dos fusiles y municiones para estos.